Arrancamos este videoblog resumen en Pasión por la Velocidad de la tercera fecha del Campeonato Nacional de Velocidad Racing Bike México Nuevamente escenario Eco Centro de Querétaro y tenemos aquí al Poleman de la categoría Superbike Abraham Arrancas esta tercera fecha en la Pole Position, una fecha 1 y 2 sumamente interesantes Ahí vimos la cámara a bordo que tuvimos en Pasión por la Velocidad, pero bueno, esto ya es otra historia ¿Cómo te encuentras? ¿Cuál fue la preparación que tuviste a partir de esa primera y segunda fecha en el arranque del campeonato de cara a esta tercera y cuarta etapa? Pues la verdad que hemos trabajado mucho sobre la moto y en mí, las primeras fechas venía de una recuperación de unas lesiones que tenía por algunas caídas Y ahorita actualmente pues hemos trabajado más en mi físico, estoy más fuerte, mentalmente estoy más seguro en mí mismo Igual, trabajamos mucho más en la moto, hicimos un cambio totalmente diferente a lo que teníamos en las primeras fechas Trabajamos mucho con el chasis, con la suspensión, con la electrónica, la moto ha mejorado bastante, me siento más seguro en ella Y bueno, pues ahí están los resultados, logramos la Pole Position rompiendo el récord de pista con 58 segundos y 300 milésimas Muy contento, me siento muy bien, muy agradecido con el equipo, con mis patrocinadores, con Octano, con Electrolit, con Onos, Surtimoto por el apoyo Y bueno, vamos a seguir trabajando y mejorando ¡Vamos con todo para la competencia! Nos vamos a la parrilla de formación de la categoría Superbike En el Autódromo Ecocentro de Querétaro, ahí con Abraham García Adolfo Delgado que partiría segundo, seguido de Aldo Rubirosa David Sánchez Jr. en la cuarta plaza Con la Sócrates Juliaraz que regresa Y ahora en esta la categoría Superbike Norberto Villalobos, Iván Arturo Muñoz El famosísimo Conta, Jorge Eristein, Jaime Guzmán Isaac Dávila, el piloto de Bryston Y Luis Torres serían los contendientes Ay, por azar, desde el destino nos perdíamos la arrancada Pero ya en este primer giro con Abraham García A la punta de la competencia Iván Arturo Muñoz, el famosísimo Conta Internacional Participó en la penúltima fecha de Moto América Con una destacada participación Teníamos ahí una caída Al parecer era esta caída de David Sánchez Jr. Con la máquina número 31 Que se despedía de esta tercera etapa Abraham García con el duelo, eterno duelo con Adolfo Delgado En la primera y la segunda fecha Bueno, vivimos una acción bastante interesante Y un duelo entre estos dos jóvenes baluartes Del motociclismo nacional de velocidad Abraham García ya campeón hace tres años Y en este caso Adolfo Delgado El campeón reinante de esta categoría La Superbike, Norberto Villalobos Con un extraordinario timing Iba a lograr en la tercera plaza Y su mejor resultado en dicha categoría Iván Arturo Muñoz finalizaría cuarto Sócrates goleará en la quinta plaza Jorge Eristain de Onos En el sexto lugar Isaac Dávila en el puesto número 7 Jaime Guzmán, Luis Torres y bueno Aldo Rubirosa Quien iba a sufrir también una aparatosa caída Y un fin de semana muy complicado Para el piloto capitalino Vamos a un corte y regresamos Herramienta de alineación del manillar con clip Ideal para la instalación correcta del manillar Con un brazo ajustable Permite una coincidencia de posición exacta Una construcción ligera de aluminio En un diseño compacto, plegable Que se puede almacenar en casi cualquier caja de herramientas Con tornillo de mariposa diseñado por Motion Pro Disponible en MacTours México Continuamos con más acción En esta tercera fecha del Racing by México Por supuesto en el siguiente videoblog Tendremos ya el desenlace de esta tercera fecha Con la categoría Master 40 Y después nos vamos ya con el segundo bloque La cuarta etapa De las cinco categorías Que comprenden el Campeonato Nacional de Velocidad Racing by México Ya la próxima fecha Este próximo fin de semana Autódromo de León, Buenajuato Se cambió la sede Primero estaba León, Buenajuato Después se optó por San Luis Potosí Bueno, por toda esta situación de la pandemia Que a todo mundo está evidentemente afectando Bueno, se tuvo que volver a trasladar a León, Buenajuato Esta quinta y sexta fecha Mientras que la final será en el circuito Miguel Eavet En Amozoc, Puebla Para finales del mes de noviembre Lo que sería la séptima y la octava fecha doble La victoria de Abraham García Que ahora se coloca como líder del campeonato Adolfo Delgado, Norberto Villalobos Iván, Arturo Muñoz y Sócrates Juliarias Serían el top 5 de esta categoría Bien, nos llevamos el primer lugar en la carrera Una carrera complicada por el clima Mucho calor Lo que influyó mucho en la temperatura de las llantas Las primeras vueltas me sentí muy cómodo Pude escaparme en el primer lugar Después quise apretar más Para poder alejar o hacer más distancia Me equivoqué un poco Cometí algunos errores Que es lo que hizo que Adolfo se acercara a mí Y cuando Adolfo se acercó me presioné Y empecé a perder mucho grip Después decidí tranquilizarme Y mantener en ritmo Y así terminamos la carrera en primer lugar Contentos, muy contentos Hemos trabajado mucho para lograr ese primer lugar Y bueno, ahora nos encontramos Enfrentando la cuarta fecha Igual arrancamos de la pole position Y bueno, esperemos repetir ese primer lugar En esta cuarta fecha del Racing Bike México ¡Suscríbete al canal!